Bueno, estamos en el último bloque de Hablemos de Chile, hoy hablando de masculinidad y del ser hombre. Como que las mujeres con el feminismo o con tratar de avanzar en el espacio laboral, hemos construido la forma de lo que queremos ser para los hombres. Esta época ha sido más complicada y Francisco nos adelantaba algunos beneficios de abrirse a esta idea de las variadas formas de ser hombre. ¿Tú querías decir algo también al respecto? Sí, esto que decía Pancho es muy importante porque el problema en torno a la masculinidad es que a veces se entiende como esto que se llama un juego de suma cero, como lo que ganan las mujeres, lo que avancen las mujeres, lo pierden los hombres. Y aun cuando hay espacios donde eso puede ser efectivamente, los espacios en el Parlamento, por ejemplo, son limitados, hay muchas de estas cosas que no hay que verlas así porque en el fondo cuando cambiamos las concepciones de masculinidad, la forma en que nos organizamos, quien gana es el bien común y los beneficios de ese bien común irradian a todos los sectores de la sociedad independiente de donde estamos. Bueno, yo había dejado la pregunta puesta sobre la mesa. A nivel institucional, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Tú querías referirte a los colegios? Sí, yo quería hablar sobre el tema de la educación no sexista. Esta cuestión tiene como eje central entender que hay formas de relacionarnos que facilitan una relación entre pares, una relación no violenta, que promueve, de nuevo, el bien común, el bien de todos los que están involucrados y el sello central de la educación no sexista es eso. Y la escuela es un espacio privilegiado porque todos pasamos por ahí. Perfecto. Y tú querías hablar de la visión a través de la legislación, tanto en Chile como en América Latina. Sí, para avanzar en estos temas, tanto en igualdad de género como en estos temas que tienen que ver más con las necesidades de los hombres, como los temas de salud mental, necesitamos política y legislación adecuada. Cuestiones básicas para cambiar el orden de género, como igualdad de salario, empujar o promover que los hombres se involucren en el tema del cuidado. Políticas para prevenir la violencia de género son cuestiones importantísimas. Una de las llaves maestras del mundo ha sido el tema de los posnatales masculinos largos. Es un debate muy desarrollado en Europa, pero en América Latina es muy incipiente. Los posnatales van de dos días a 14 en la mayoría de los países. Pero tenemos temas nuevos. Colombia hace poquito sacó una ley donde el posnatal masculino se amplía hasta seis semanas y se está debatiendo en este momento en Argentina lo mismo. Entonces se ve un poquito la luz, pero posnatales exclusivos para los hombres. No es como el de la licencia parental acá donde la mamá tiene que renunciar a una parte superior para pasárselo al hombre. Y aquí las instituciones sociales son muy importantes. La escuela, pero también las empresas, los lugares de trabajo, en términos de dar permisos y facilidades para que los hombres también puedan atender temas de cuidado o de los hijos o de otras personas que necesiten cuidado en el hogar. Y de qué forma avanzamos entonces y transitamos a esta nueva sociedad en la que todos podemos cuidar, en la que todos podemos desarrollar nuestro proyecto de día. No hay un tipo de proyecto para uno y para otro. Sería importante entonces recordar, ya que estamos cerrando esta conversación que puede ser muy nueva para alguna gente, o incorporar nuevas ideas respecto de los beneficios. Tú hablabas, por ejemplo, del ser padre en una sociedad donde todavía hay lugares donde se castiga el ser un hombre distinto o donde se premia el recurrir a las formas tradicionales de hombre. ¿Cuáles pueden ser entonces esos aspectos positivos que nos pueden invitar a transitar a esa nueva sociedad con menos tensión? Sí. El involucramiento en la paternidad es crucial. Sabemos que padres involucrados en la crianza generan hijos que están más acostumbrados a dialogar, a resolver diferencias de forma no conflictiva. Favorece como el clima democrático. Entonces, eso es central. Ya, y lo que yo he preguntado hace un rato, ¿lo femenino cómo lo entendemos? ¿Y también puede formar parte del ser hombre? Por supuesto. Bueno, es que volvemos al tema original, ¿no? ¿Qué es lo masculino y qué es lo femenino, no? Pero cuestiones que tradicionalmente se han entendido como femeninas, como el mundo emocional y el mundo del cuidado, yo diría que hay una demanda por parte de las mujeres para que los hombres ingresen a esos dos mundos, hay una necesidad por parte de muchos hombres para entrar a esos dos mundos, hay falta de condiciones para hacerlo y también hay muchos hombres que todavía sienten temor o amenaza, dado que vivimos en una sociedad donde los moldes todavía están muy marcados, una sociedad muy normativa y donde, si bien estamos avanzando, también hay nuevos discursos muy conservadores o neoconservadores que están empujando para que estos cambios no ocurran, no se produzcan. ¿Y hay riesgo de retroceso ahí? Totalmente. Bolsonaro, por ejemplo, el fenómeno Bolsonaro en Brasil es un buen ejemplo como desde el poder ha habido discursos muy machistas, muy militarizados, muy misóginos en contra de las mujeres, son fenómenos complicados y que se están empezando a repetir en la política latinoamericana en este momento. Hay una sola cosa que me queda pendiente quizás de esta conversación, cuando se habla de nuevas masculinidades o de nuevas formas de entender la masculinidad, no es que necesariamente se tenga que renunciar a esa otra forma tradicional, si hay un hombre que no en términos de estar arriba de la condición social, porque soy el que manda y el jefe, sino que quiere realizar los roles tradicionales, no es un problema tampoco, a diferencia de el entender la masculinidad como una sola forma. Exacto. Justamente entender que hay distintas formas de expresar lo masculino y multiplicidades de formas de expresar eso de una forma no tóxica, por decirlo, es el camino para salir, porque en el fondo reemplazar una forma hegemónica por otra forma hegemónica, como no va a ser nunca la solución, aunque esta nueva forma hegemónica incluya cosas más razonables, digamos. Perfecto. Querían dejar unas recomendaciones también, ya que este es un tema introductorio para nosotros y quizás para muchos también en la audiencia, que nos permitan también ayudarnos a repensar esas formas que teníamos tan rígidamente armadas sobre el que era ser hombre. Héctor, tú primero. Sí, yo quería compartir el libro que estoy leyendo en este momento, es el último libro de Alejandro Zambra y soplame el nombre. Literatura infantil. Literatura infantil, que está ahí en mi velador, un hermoso relato sobre la experiencia de ser padre. Perfecto. Y tú, Francisco. Yo recomendaría los materiales del Chile Crece Contigo de Paternidad Activa, son materiales dirigidos a los hombres y con varias recomendaciones de cómo participar más en lo doméstico para aquellos hombres que son padres o que quieren ser padres, creo que va a ser un buen material. Y bueno, nuestro sitio web también de M encuentra mucho material sobre masculinidades, varios de ellos dirigidos a hombres para pensar estos temas que están en debate, los de violencia, los de paternidad, los de salud mental. Perfecto. ¿El sitio cómo se llama? El sitio es www.m.cl. M, la letra M o EME. Las tres letras, con las tres letras. EME. Muchas gracias a los dos, Francisco y Héctor, por esta conversación. Gracias, Lucía. Y muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en los capítulos de Hablemos de Chile con temas tan distintos y conversando de masculinidades. Nos encuentran también en Spotify, recuerden, así que para que lo compartan. Un abrazo, nos encontramos la próxima semana.